Hola, soy Daniel Pérez, Comercial de Hijos de Manuel Crespo y hoy voy a presentaros este Clase A. Este vehículo se trata de un Clase A 200D AMG Line color plata polar con cámara de marcha atrás, cambio automático de 7 velocidades, paquete deportivo AMG, pistales calorífugos tintados, paquete navegador. Con esta información pueden venir a visitarnos en la Avenida Ereña número 151 en Alicante. Gracias.